Después de un mes de espera, y tras el sorprendente y por supuesto, algo polémico capítulo 61 del manga de Dragon Ball Super, finalmente, los primeros vistazos para este nuevo episodio están aquí. Como todos sabemos, tras lo sucedido durante la esperada batalla entre Vegeta y Moro, la revelación de la nueva técnica especial del Príncipe Seiji, y por supuesto, sin dejar de atrás el tan inesperado giro de trama por parte de Moro, logrando adoptar una nueva transformación, tras engullir por completo el número 73. Y por supuesto, al dejarnos con la gran duda, sobre el destino de los Guerreros Zeta, al tener que enfrentarse al nuevo poder de Moro. Pues ahora, ya podríamos tener alguna idea sobre lo que ocurrirá en este capítulo. Sin duda, la saga de Moro ha llegado a un punto en el cual la alta expectativa que genera cada número del manga, puede dejar a muchas personas satisfechas y a otras algo decepcionadas. Pero como se puede pensar tras lo ocurrido en el número anterior, muchas personas comenzarían a dudar sobre cómo se desarrollaría la saga a partir de ahora, pues con esta nueva forma de Moro, la derrota entre muchas comillas de Vegeta y Goku, se podría pensar que todo se convertiría en algo bastante cliché, algo muy clásico de Dragon Ball. Sin embargo, parece que este capítulo podrá dar una mejor imagen a este arco. Tal y como podemos ver en los bocetos de las páginas del manga, liberadas como siempre una semana antes de la salida oficial del número del manga, Vegeta se recuperará para un nuevo enfrentamiento en contra de Moro, pero como podría esperarse, y de hecho ya se esperaba tras el final del capítulo anterior. Y es que podemos ver que el nuevo poder de Moro será capaz de humillar a Vegeta, al no ser tocado por ningún ataque del príncipe. Moro revelaría su nueva habilidad, y es que la técnica de copiado de 7-3 ahora sería parte de Moro. Copiando a Vegeta en lo que se puede ver su mano derecha, nos mostraría que ahora Moro no solamente tiene su magia, sino también la habilidad de copiar cualquier técnica y cualquier ataque. Sin duda, algo que a pesar de todo ya se venía esperando, pero que ahora con lo mostrado en nuestros primeros bocetos, podría llegar a un nivel que habríamos dejado en Dragon Ball Z. Resumiendo todo, todos los bocetos revelados, se enfocan principalmente en el nuevo enfrentamiento entre Vegeta y Moro, y por lo que puede ser la nueva humillación del príncipe, pues tras verlo en todo ese esplendor en el capítulo número 61, esta vez todo se pondrá a favor del devorador de mundos, por supuesto tras la absorción de todas las habilidades de Vegeta, y por lo que parece, incluyendo por supuesto la separación forzada del espíritu. Esto podría dar un indicio a que ni siquiera la fusión de Goku y Vegeta podría derrotar a este nuevo enemigo. Sin duda, este capítulo podría darle a Moro lo que le había faltado hasta este momento, y que solo vimos en el comienzo de este arco, el poder generar desesperación hacia nuestros protagonistas, pues con sus habilidades mágicas de controlar la energía, y ahora, con la capacidad de copiar todas las habilidades de su rival, podríamos decir que se ha vuelto alguien muy difícil de vencer solo con poder puro, ¿o será acaso que esa es la solución? Un capítulo que esperemos nos deje buenas impresiones, dentro de unos días y que estaremos analizando aquí en este canal. Y dime, ¿qué piensas sobre esto? ¿Y qué esperas acerca de este nuevo número del mando? Te leo en los comentarios. Recuerda compartir el video si te ha gustado, además de dejarme un like y, por supuesto, suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!